Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por venir a la charla-conferencia de José Manuel López Peláez, arquitecto de Madrid, como de los pioneros de la vieja guardia de la ortodoxia de la arquitectura moderna, entre que además, como aquí el jefe Manolo Gallego, estudiando en la Escuela de Arquitectura, que en su momento era la Escuela de Arquitectura de España, o la de referencia, sigue siéndolo, del mismo momento, y que se ha prestado por amistad y amistades con incluso exalumnos como Víctor Rodríguez Prada, que está dentro del público, exaluno de aquí, que después ha pasado a estar en el máster de proyectos de la Escuela de Madrid y que ha ejercido como embajador para traernos aquí a José Manuel. José Manuel, para aquellos que no lo conozcáis, pues es una figura de relevancia arquitectónica y sobre todo en la enseñanza. Es premio nacional de arquitectura a una temprana edad, lo cual tiene mérito, que ya demuestra sus habilidades desde el primero de los momentos. Ha tenido un montón de premios en concursos, obras, y tiene obras reconocidas que podéis acudir a las páginas web y demás. Y ha tenido una labor docente muy significativa en la Escuela de Madrid, que después se expande en forma de libros, bueno, tesis, artículos, siempre en las revistas de arquitectura y demás. Tesis doctoral sobre Asplum, que fue premio, está publicada en… bueno, lo debéis de tener todos. Tiene un profundo conocimiento de toda la arquitectura nórdica y, en general, de toda la arquitectura. El librito este también recomendabilísimo de maestros cercanos, donde hace referencia a la influencia que tiene el maestro o la persona que tiene conocimiento. Incluso maestros aparentemente dispersos, ajenos o contradictorios. Y cómo se puede aprender no solamente la disciplina, sino un modo de estar ante la disciplina, un modo de estar vital. Su docencia, que como catedrático de proyectos arquitectónicos en Madrid, pues, por suerte, la expande en más puntos de España. Entonces, con vosotros ya os dejo a José Manuel y muchas gracias por venir. Bien, pues, buenos días. Muchas gracias a Enrique por estas palabras que todavía te dejan un poco más cohibido de poder hablar de algún tema. Y muchas gracias a la Escuela de Arquitectura de Acoruña por la invitación. Bien, voy a intentar presentaros una manera de entender o de mirar la arquitectura de Alejandro de la Sota, que es, bueno, pues que parte de un esquema de clase, de un esquema de presentación antiguo, elaborado hace ya muchos años, que se ha ido desarrollando, que se ha ido cambiando y que se ha ido... y que realmente todavía no está terminado. Sabéis que Alejandro de la Sota nació el 25 de octubre de 1913 y que su obra se desarrolló durante un tiempo muy largo, desde la terminación de su carrera en la Escuela de Madrid, donde se había trasladado desde su Pontevedra natal hasta su muerte en febrero de 1996, cuando tenía 82 años. Incluso cuando en su última etapa tenía una salud precaria y, de hecho, debía utilizar la silla de ruedas para moverse. Decía de sí mismo que solo funcionaba bien de cintura para arriba. Desde luego tenemos constancia los que estuvimos cerca de él, que pensó y dibujó hasta el final, aunque ya con trazos temblorosos. Lo que sí es cierto es que las propuestas de Sota conservan una enorme vitalidad, una capacidad de fascinación que incluso ha aumentado a medida que el tiempo pasa y es posible observar su obra con distancia histórica. Entonces se plantea una pregunta clave. Es decir, ¿dónde radican las causas de este interés hacia la figura de Sota? ¿Por qué la tensión hacia sus obras no se ha desvanecido, sino que sigue vigente? Es atractivo, en mi opinión, la persistencia de la actitud que Sota mantiene hacia sus principios, los cuales no solo son afianzados progresivamente y reforzados, a pesar de que trabajó en unos años, en un tiempo de ideas cambiantes. Es evidente que tras la aparente sencillez de sus enunciados, afirmaciones y enfoques, es connatural a su carácter. Esta potencia de sus planteamientos se manifiesta como una condición a la que yo voy a llamar intensidad. La intensidad del enfoque como potencia, como actitud, es propia de cualquier actor realmente creativo, pero sobre todo llega a manifestarse con más valor en aquellos procesos artísticos, como el de Sota, que tratan de acercarse a lo esencial, a buscar su centro y a referirse a una condición más original. De hecho, esa palabra, intensidad, en el diccionario del español actual, como grado de actividad o de fuerza, de algo abstracto, en especial de un hecho, un fenómeno, una cualidad o una sensación. En esta acepción del diccionario es interesante y reveladora la referencia a lo abstracto, para intensidad. Desde luego, Alejandro de la Sota valoró la capacidad de abstraer los problemas de arquitectura de su comprensión más inmediata. Proponía no ocuparse tanto de lo exterior, de lo aparente, de lo denso, sino que se debía profundizar en lo esencial, en lo alejado de los ya conocido, de lo ordinario, entendiendo esa palabra ordinario en todos los sentidos. Y, por lo tanto, su atención en lo oculto a primera vista. Esta era para él la dirección correcta para pensar un proyecto. Quizá un ejemplo de esa intensidad se refleja en un texto que Sota escribió con motivo de la reconstrucción del pabellón de Mies en Barcelona, que tuvo lugar en 1986, cuando Sota tenía 73 años. Él escribe este texto que voy a leer. Dice Sota, La importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Este es conformador de conductas. Esta afirmación es una afirmación arriesgada, que realmente la conducta pueda configurarse, pueda impulsarse a través de la creación del ambiente. Sota diciendo, no puede entrar un desaliñado en el pabellón de Barcelona de Mies. Esto es importante. Es curioso que todos los arquitectos retratamos la arquitectura vacía de personas, sabiendo que ha nacido para ser utilizada por personas. Y es que la arquitectura es permanente, duradera, cambian. La arquitectura de Mies se retrató con Mies dentro. Y es porque Mies, su persona, su figura, está como su arquitectura. Esto es con las personas. Con las cosas es lo mismo. No se puede tener una casa llena de arquitectura, que no se ve, llena de cosas que se ven. La arquitectura selecciona a las cosas y las personas. Entonces, la arquitectura, cuando está vacía. Las personas, las cosas que, sin estar, están presentes. Al no estar, es porque se renuncia a su presencia. Y la arquitectura buena está llena de renuncias de todo. Termina diciendo, en el pabellón de Barcelona yo me encontré pleno, lleno de personas y cosas relacionadas con aquella ausencia. Estuve acompañado plenamente y no necesite más. Esta es para mí la gran lección. Se discute ahora si debió o no ser reconstruido. Y Sota aquí toma posición. Dice, sí. Mies inventó un lunes, una arquitectura, para ser repetida, rehecha, copiada. Y termina diciendo, es inútil continuar la Sagrada Familia. Es un texto verdaderamente impulsante, verdaderamente que manifiesta esta posición, esta fuerza a la que yo estoy intentando referirme. El motor de esta intensidad, en el caso de la arquitectura de Sota, es la idea. La idea que para Sota constituye la base fundamental desde la que se desarrolla cualquier proceso. El programa docente que él presentó en 1971 a la oposición de cátedra de elementos de composición, que como seguramente algunos sabéis no consiguió y fue el motivo de su alejamiento de la Escuela de Madrid, dice lo siguiente. Se quiere insistir, una vez más, que no hay arquitectura sin idea. Las obras son simultáneas. ¿Qué es la idea? ¿A qué se refiere Sota cuando insiste en esto? Entiendo aquí la idea como una energía que estimula el proceso de creación. Podría decirse que la idea es un sonido a niveles profundos de la mente. En las antiguas heredurías orientales, concretamente en las filosofías fundadas en la tradición Vedanta y Sankhia, se habla del poder creador del sonido. Este conocimiento que llega a Occidente a través de la filosofía griega se transmite a las escrituras sagradas. En el cuarto evangelio se describe el comienzo de la creación diciendo, al principio era la palabra. Aceptando este punto de partida, podríamos decir que la creación se produce mediante sonidos y que por tanto crear es, en cierta medida, dar nombre a las cosas. De esta forma, llegamos a reconocer que detrás de todo lo que se ha llamado idea, está el sonido que inspira este proceso de creación. Pero sabemos que el sonido tiene diversas longitudes de onda, más o menos perceptibles, y su efecto puede ser medido y evaluado en términos de intensidad. Otra vez esta palabra, otra vez esta condición de intensidad vinculada a la idea y vinculada al proceso de creación. En las propuestas de Sota, la intensidad se produce por la forma de mirar y de entender el problema que va a resolverse, que el artista adopta ante las cuestiones que determinan ese problema, y por la capacidad de relacionar todo ello con su propio mundo de intereses artísticos y con la vida. Cuando revisamos las obras de Sota y estudiamos sus propuestas con atención, podemos apreciar ciertos indicios, ciertos síntomas, que permiten percibir estas frecuencias de intensidad a las que me he estado refiriendo de una forma más precisa. Y trataré a continuación de mencionar y acotar en lo posible algunos de estos indicios o síntomas de intensidad y evaluar en qué medida ilustran esta condición de la que estoy hablando. Al primero de estos indicios voy a llamarle halo. Tenéis aquí el croquis del gobierno civil de Tarragona. En sentido literal se entiende el halo como una especie de cerco de luz difusa, una corona o emanación sutil en torno a la materia más densa, que se manifiesta como una atmósfera que rodea el cuerpo y esta difusión, este vapor, tiende a prolongarlo y a expandirlo en el espacio. Es una especie de fuerza vital que se percibe también como vibración, como aliento o como aire que extiende los límites físicos de este cuerpo. Y es posible que este color azul que Sota dibuja en el croquis en torno al gobierno civil de Tarragona no trate de dibujar el cielo, sino de expresar una cierta intención de evanescencia, de presencia brillante que está desde el principio en las ideas que Sota presenta en el edificio. Utilizó Alejandro de la Sota muchas veces esta fotografía de la bombilla para mostrar la paradoja entre el objeto liviano y su capacidad para transmitir una energía que verdaderamente llegó a cambiar la cultura y la forma de vida. Y detrás de esa cáscara de vidrio hay solo vacío, y la membrana que los encierra, que es físicamente sólida, se anula, se disuelve en el halo que el objeto emite cuando la lámpara se enciende. Y también hay que recordar que en la cultura del cómic, la bombilla encendida sobre la cabeza del personaje expresa que se ha tenido una idea. Este dibujo del croquis para las oficinas de Aviaco en la calle Serrano de Madrid también es un edificio que se enciende, que se ilumina en la noche y en un edificio mediático, 75, pues se transmite los contenidos, se transmiten las imágenes, se transmiten de alguna manera las actividades que el edificio encierra. También Sota solía explicar con la fotografía de una farola la intención de este proyecto. Es decir, la farola se va iluminando progresivamente conforme la luz ambiente decae. Esta progresiva iluminación significa un equilibrio con la luz que decrece al atardecer. Y en esta maqueta ya más específica, ya más concreta del edificio de Aviaco, pues las ventanas rasgadas que a la altura de la vista del usuario sentado permiten la expansión hacia el exterior, esas líneas se encierran entre esos vidrios y esos módulos traslúcidos que son los que al encenderse, los que al iluminarse y proyectarse desde atrás iban a demostrar, iban a hacer que el edificio progresivamente fuera fuerza, presencia conforme la luz iba decreciendo. El halo se produce de forma material en esta secuencia de cerchas que recorren el edificio de los talleres para Tavsa, en Barajas, en Madrid, que Sota proyectó en el año 57 y que, como veis, exceden a la cubierta, la sobrepasa. Una de las acepciones que incluye el diccionario de la Real Academia sobre el halo es el de Aureola y la define como disco o círculo que suele figurarse en la cabeza de las imágenes. En esta consideración, la Aureola se entiende como un símbolo del aura, que es la emisión de fuerza vital, esa energía que sobrepasa el límite físico del cuerpo y que en este caso extiende desde la cubierta el aire que queda encerrado entre la propia cubierta y extendiéndose entre la cubierta y las cerchas hacia el cielo. También en el gimnasio Maravillas, quizá una de las obras más conocidas de Alejandro de la Sota, puede percibirse esta idea de disolución material del edificio. Como veis, la fachada se apoya sobre el aire, sobre esas rejillas que hacen que el edificio no toque del todo el suelo y se va multiplicando en planos diversos a través de los miradores y de los vídeos que se inclinan para terminar en una especie de ala de mosca sobre la cubierta que funde verticalmente el edificio en el aire. Y se funde también en los reflejos, en toda la alianza con la luz y con la propia variación del edificio a lo largo del día. En el interior ocurre algo parecido. Esa atmósfera vaporosa traspasa la red que limita la actividad del campo de juegos y se forma en parte por la atenuación del color en determinados materiales pintados de blanco o de gris que se velan con los reflejos de la luz en la madera. En el caso del César Carlos, en la Ciudad Universitaria de Madrid, una obra de 1967, la disolución de los límites tiene mucho que ver con el empleo de la plaqueta verdosa y su efecto desigual que se alía con la presencia de la vegetación. Aunque también es importante aquí la apertura de ese gran hueco en el edificio de dormitorios que se corona por un puente de vidrio. Esta aparente ventana, esa rotura del edificio, permite el paso del aire y de la luz hacia el espacio del jardín entre el edificio de dormitorios, que es el que estáis viendo, y el de espacios comunes de menor altura, que también está revestido con la misma plaqueta. Cuando la plaqueta del edificio se sustituyó por una plaqueta más uniforme, verdaderamente era una presencia apagada. Simplemente esa modificación hizo que el edificio perdiese su vitalidad. Es decir, que muriese en cierta medida. En el edificio de aulas y seminarios de Sevilla, que Sota construyó en el año 72, tras un exterior hermético se propone este espacio luminoso, ese patio donde se crea un clima que producen los espacios intermedios de acceso y de tránsito entre la parte más ruidosa del edificio, a la izquierda, y la parte más silenciosa de seminarios, a la derecha. El aire, agitado por los toldos, atraviesa todo el edificio que verdaderamente respira en todas las direcciones. La misma brisa, ese mismo aire, producto del halo, se enhebra entre los orificios de las vigas biérendeles, arigerándolas, hasta el punto de que pudiéramos pensar si estas perforaciones de las vigas responden únicamente a una razón estructural o sean previsto para favorecer el paso del aire. En este vestíbulo de la planta primera del gobierno civil de Tarragona, más cerrado que el patio que veíamos antes, se produce un ambiente, sin embargo, cercano a la atmósfera. La luz se filtra de múltiples formas, por las ventanas, entre las cortinas, y desciende desde el lucernario, construido por esos planos entrecruzados de vidrio, sostenidos por cables y los apoyos de bronce, matizado todo ello por la movilidad del entoldado. Si hubiese que proponer un ejemplo sobre la construcción física del halo, quizá este detalle, esta urdimbre de vidrios, de cables, de tela y metal, expresaría con claridad lo que con esta idea trato de expresar, trato de contaros. La salida, también en el mismo edificio del gobierno civil, la salida a la terraza de las viviendas, también la delicadeza en la forma de tratar el dentro-fuera, de contener una porción de aire, de vidrio, que actúa como una especie de cámara de descompresión, y que a su vez refleja y también extiende la fachada estricta del edificio. Y en esta vista oblicua de la fachada principal del gobierno civil, este fragmento de aire inmovilizado entre los vidrios de la terraza circula bajo el edificio construyendo ese zócalo por ausencia, que deja entrar el espacio de la plaza hasta el interior del edificio a través del porche. Y el balcón principal que avanza y que entra, la terraza de la vivienda del gobernador, con el peto de vidrio, cuya dirección transversal corta la materialidad física del volumen y también los huecos sobre esta fachada, son como bocas para el aire, que esta presencia absorbe y expande envueltos en los reflejos del mármol de la fachada. Bien, he hablado hasta ahora del primer síntoma de intensidad, al que he llamado ALO, y voy a utilizar este mismo ejemplo del gobierno civil de Tarragona para presentaros una segunda idea o indicio de intensidad filo, es decir, afinamiento o finura. El filo, en sentido estricto, se produce por la acción de raspar, de eliminar lo que rebosa, de quitar lo superfluo, por la intención de limpiar la superficie para acercarse al centro, a lo esencial. En este detalle de la fachada principal del gobierno civil, en esta imagen podemos apreciar de forma literal diversas situaciones de filo, por ejemplo, en este punto imposible de conexión de las dos ventanas. En los croquis del Museo Provincial de León, una obra de 1984, esta intención de afinar las ideas comienza por la forma de pensar el proyecto. La arquitectura mental, tal como Sota la llamaba, exige un ajuste progresivo de la idea que va a impulsar el proyecto, y ello se manifestará finalmente en lo construido. En este croquis, dibujado en el 84, de la caja de vidrio que se deposita en el interior del antiguo Palacio Episcopal, en este croquis, decía, se expresa esa desmaterialización necesaria, este emborronamiento previo, que en el dibujo se manifiesta, para que la idea se haga progresivamente nítida, y se definan con precisión los límites de este ámbito. La finura de la línea del dibujo encuentra así su correspondencia con la voluntad de que el edificio sea liviano y con la intención de que los materiales tengan el mínimo en este croquis que estáis viendo, es perceptible de los dedos de Sota al extender el grafito, como si mediante esta acción física de frotar el papel, pudiese diluirse la materia. Pero en otros dibujos, como los croquis para las viviendas de Alcudia, puede entenderse, igualmente, la estrecha relación entre la forma de trabajar y la manera de dibujar la idea que se transmite desde el croquis hasta la forma final en que la idea se expresa en los planos previos a la construcción. El filo, como he dicho, tiene también que ver con la finura del instrumento de dibujo, con la acción humana de sacar punta, eliminando la madera del lápiz o ajustando la cantidad de tinta que el tiralíneas debe depositar en el papel. Y sacar punta en el sentido amplio introduce una especie de divertimento, de diversión, de juego, íntimamente ligada a la forma de trabajar de Sota. Este medio de afinamiento, de ocurrencias, cuando se unen a su sentido del humor, nos lleva también a las conocidas caricaturas. Existen cientos de ellas. Sota dibujó a personajes televisivos, a sus familiares, colaboradores o compañeros de profesión, como es el caso de este dibujo que tenéis delante de esa edioiza, de la que dibujó más de una. O la de Juan Navarro, que trabajó con él cuando se estaba construyendo el gobierno civil de Tarragona. Pero es importante entender aquí que frente a la acepción de caricatura como una deformación de la realidad, Sota entendería más estos dibujos como un desvelamiento de ciertas cualidades esenciales que se ponen de manifiesto con cierto énfasis. Y así el conocimiento de sí mismo que aconsejaba el precepto délfico tiene aquí también su lugar. Esta autocaricatura como observación desenfadada de la propia imagen. O también la mirada hacia otros personajes públicos. Como es fácil comprender, hay en todo esto un sentido de diversión que en este momento es inherente a la idea de Filho. Este sentido de diversión está relacionado con la alegría, que era una palabra enormemente valorada por Sota. Y es interesante recordar que la acepción etimológica que para Ortega y Gasset tenía la palabra alegría la relacionaba con alígere, es decir, con aligerar. Lo cual cerraría el círculo y nos llevaría otra vez a la forma en que comenzábamos explicando esta idea de Filho, de afinamiento. En crítica que está filmada en vídeo y que se producía ante un público diverso, cuando Sota comentaba el edificio de aulas y seminarios de Sevilla, planteó una cuestión extraña cuando al referirse a este edificio preguntó ¿es este el edificio o es su caricatura? En este dibujo de la casa para el señor Arbesú en la calle de Doctor Arce de Madrid que se realizó en el 55 y fue tristemente demolida, se están explicando con muy pocos trazos cuestiones básicas básicas de la propuesta. En contraste con lo rotundo y opaco de la forma exterior de la casa, se piensa un interior luminoso cuyo carácter liviano se concreta, por ejemplo, en el dibujo de la escalera que después se construye sin perder la idea, con esos filos de luz o maderas curvadas, las intenciones espaciales que están presentes en el dibujo que veíamos. Y finalmente, la idea de filo, de finura, llevada tanto al dibujo como a la construcción, tiene un requisito muy importante y es la precisión. este alzado que veis del gimnasio del Colegio Maravillas de Madrid muestra en esas secuencias de líneas, en estas series enormemente ajustadas, la relación entre las carpinterías, los vidrios, las mallas, los miradores, gráfico que se llevará después a la elaboración física. Aquel punto de tangencia que veíamos en las ventanas del gobierno civil con que trataba de concretar, de definir la idea de filo, se encuentra en el caso de esta fachada repetido, multiplicado en todas direcciones para crear una base, una especie de pentagrama musical a partir del cual la obra va a producirse materialmente. y simplemente puede constatarse en estos fragmentos del gimnasio Maravillas en el momento de su construcción esta idea de finura, de precisión, de finura, precisión y ligereza. donde la fusión de la luz con el apoyo de las cerchas e incluso la comparación entre el apoyo de las cerchas y las cuerdas de los ejercicios deportivos casi nos harían ver las propias cuerdas con mayor corporidad que los mismos perfiles metálicos. Volver ahora sobre este dibujo con el que arranca toda la aventura constructiva del Gimnasio Maravillas este croquis realizado en 1960 aunque sin duda existen copias más recientes nos conduce al último indicio de intensidad al que ahora voy a referirme y que he llamado tensión. la tensión tal como aquí quiero entenderla es el resultado del esfuerzo entendido como ex-fuerzo o como la acción de extraer fuerza desde la idea y hacerla llegar hasta lo que dicha idea produce en el proyecto y en su desenlace físico. la misma energía que se expande en el halo y que sirve para afinar para adelgazar las líneas y producir punta se manifiesta también sujeta a los principios de acción y reacción produciendo efectos aparentemente paradójicos de aplastamiento y distensión o de estiramiento y disminución en definitiva de contracción y expansión que son las dos grandes leyes que gobiernan todo el proceso creativo y en definitiva toda la creación en el croquis del gimnasio que estáis viendo están los elementos básicos el aire el agua la tierra el fuego el sol faltaría quizá el quinto elemento del que la filosofía griega prescindió el éter aunque el espacio que el dibujo va a crear también está de alguna manera implícito en él la reacción de la propuesta ante estas fuerzas ante esas flechas que veis su ajuste con el programa el encaje en el lugar el terreno todo ello se sustenta en tensiones de diversos órdenes entendería aquí todas estas flechas flechas de alguna manera como signos de estas fuerzas a las que me estoy refiriendo Soto utilizó en sus clases muchas veces esta fotografía sacada del catálogo del mundo de Valenciaga y me he dado cuenta de que él se refería a esta condición tensa del proceso creativo sin manifestarlo de forma explícita cuando empleaba esta fotografía hablaba de cuánto esta mujer esta preciosa modelo quizá también el usuario de arquitectura tenía que resistir lo apretado del traje la posición incómoda y la presión sobre la cintura y sobre las piernas para poder vestir esta pieza magnífica Soto decía la modelo diría al creador aflógeme un poco esta cinta que aprieta la cintura y el creador diría no así así la tensión es otras veces una estrategia de proyecto como ocurre en la contraposición de las dos fachadas de la casa en la calle de Doctor Arce dibujando esa curva tendida con los ladrillos ligeros para cerramiento que había patentado FISAC y que contrasta con el muro opaco y suavemente ondulado de la fachada que cierra el edificio hacia la calle otro ejemplo de posiciones intensas tensas es el de la residencia infantil en Miraflores de la Sierra cerca de Madrid que Sota realizó en 1957 colaborando con Corrales y Molezún como veis la cubierta es un plano inclinado según la pendiente misma de la ladera y a cierta distancia del suelo presentándose en su posición y en su tersura como abstracción de la topografía de esa ladera bajo este plano bajo esta bajo ese plano que se que se acerca y encuentra una posición muy precisa en su distancia al suelo este liberará en bancales aproximándose o alejándose de la cubierta para albergar el programa y en el interior se produce esa sensación de aire comprimido y distendido de luces y penumbras bajo ese techo protector que alberga y acondiciona las diferentes formas de actividad que se van a producir bajo él también los testeros tersos y esas siluetas dibujadas con precisión en el poblado de absorción de Fuencarralbe de 1955 son también un paradigma de esa expresión abstracta casi metafísica esencial donde desde luego Sota lleva a un extremo forzosamente tenso sus recientes experiencias en los poblados de colonización que acababa de proyectar como por ejemplo Esquivel el ajuste de la vivienda mínima sería aquí coherente con el entendimiento casi ascético que se manifiesta en su expresión exterior unos años más tarde en las viviendas de la calle Prior en Salamanca de 1963 y realizadas con la normativa del recinto histórico ya que se encuentran muy cercanas a la Plaza Mayor al contrario que en el poblado de Fuencarral la fachada produce ahora una textura urbana de sombras y brillos variables por la contraposición entre la piedra caliza obligatoria por ordenanza dispuesta con una estereotomía muy cuidada en ese plano seco que podéis ver y las secuencias de ventanas concebidas como si fueran pequeños miradores livianos que parecen abultarse como si estuvieran inflados por la presión por la tensión del aire desde el interior y a través de los miradores las habitaciones se asoman hacia el exterior de la estrecha calle donde el edificio se sitúa con la posibilidad cuando se saca la cabeza dentro de ellos de mirar en todas las direcciones también en el Cesar Carlos que que ya habíamos visto la distancia entre los edificios esa relación de proximidad donde realmente si los edificios se acercaran más la relación sería molesta cuando alguien te habla como cuando alguien te habla desde desde muy cerca y si se alejaran un poco más pues la relación se perdería es decir esta posición tensa esa posición precisa hacen que esos dos edificios separados puedan ser concebidos como una pieza única bueno y que voy a decir ahora de esta pieza la casa Guzmán en Santo Domingo contemporánea del del Cesar Carlos y verdaderamente tristemente demolida hace muy poco tiempo en donde Sota utilizó la misma plaqueta verdosa se piensa aquí por primera vez un tema que Sota va a ampliar más adelante en los proyectos de la Caera y de Alcudia y consiste en cuidar que la casa encuentre su línea de flotación de que en ese lugar la pieza se situaría en el terreno y bajaría un poquito o subiría como una barcaza que se deposita en el mar hasta encontrar exactamente la línea de flotación su posición de equilibrio los terrenos tienen la misma tensión superficial y la casa depositada en este lugar oscilaría hasta que la relación entre arquitectura y geografía llegase a un acuerdo de cualidades de manera que el terreno se adapta a las formas de acceder a la casa la rodea y de la manera de vincularse a ella y en la parte más alta de la casa esa sala de estar el estar más privado ha encontrado la posición precisa para dominar a través de esa ventana las vistas de la cercana Sierra de Guadarrama en otro proyecto la casa Varela de 1964 bien conocida por Manolo Gallego por cierto ocho años antes que la casa Guzmán que acabamos de comentar y también situada en las cercanías de Madrid en este caso cerca de Navacerrada otra de las sierras madrileñas Alejandro de la Sota emplea un sistema de paneles prefabricados de hormigón pretensado y lavado en un ejercicio intenso de experimentación despojado de cualquier signo doméstico usual la vivienda está concebida como de fin de semana para una familia numerosa ya que alberga 14 camas en 115 metros cuadrados en este caso la tensión está definida entre el programa y el tamaño que lo alberga el carácter de caballos pequeños inventos que hacen del interior un espacio con sistemas de uso parecidos a los de una roulotte la central de Chiraclesa en el año 57 contemporánea del gimnasio construida en Madrid quizás sea entre los proyectos de Sota el más condicionado por el orden funcional y el que estructura en mayor medida los movimientos de las personas los materiales y los objetos que tienen lugar dentro del edificio ese interior iluminado por sedes y con una estructura de hormigón visto ofrece un espacio formalmente austero como marco de las máquinas y de los depósitos de leche en sus diferentes fases de tratamiento Sota explicaba que el movimiento el recorrido de los grupos que iban a visitar la central lechera o de los trabajadores pero en este caso los grupos el recorrido de los de los niños de los colegios de los visitantes que visitaban esta esta pieza novedosa en su organización en aquel momento esos recorridos estaban delimitados por barandillas formadas por tubos que eran también conductos de leche de manera que el público al apoyarse y tocar esas barandillas sentía la vibración producida por el paso del líquido dentro de ellas una vibración que transmitía de alguna forma la actividad industrial que involucraba toda la instalación y que de alguna manera explicaba o expresaba físicamente la tensión del edificio cuando Pepe Ginás describía la restauración del gobierno civil de Tarragona que se realizó entre 1985 y 86 y en la que colaboró con Alejandro de la Sota se refería a Pepe a la importancia de que el edificio recuperase una vibración que estaba en el origen del proyecto y que había perdido esta vibración que se había ido apagando a lo largo del tiempo por la acción de los usuarios era el aspecto más importante para Ginás y para Sota en la restauración del edificio y esa rehabilitación consistía fundamentalmente en activar de nuevo esa tensión inicialmente esa cualidad que había perdido una consecuencia inmediata de la tensión es hacer vibrar aquello a lo que afecta como ocurre por ejemplo cuando tratamos de extender un tensor o de levantar un peso cerca del punto extremo de lo que nuestra fuerza permite entonces se produce una especie de temblor en los músculos una vibración que se transmite al cuerpo como advertencia de la proximidad del límite hay operaciones tensas muy sencillas en apariencia que requieren la ausencia de prejuicios en la forma de proyectarse y de producirse como ocurre por ejemplo en esta justaposición de las entradas a las viviendas en la fachada lateral del gobierno civil simplemente justapuestas como veis mostrando en su escala y tamaño la diferente importancia del uso que cada una de estas piezas asumen incluso dirigiendo un tránsito más frontal la puerta principal o sesgado en el caso de la de servicio en función de la cualidad que cada acceso debe tener o en la posición de ese mostrador que se extiende como dibujo de esa línea blanca en el fondo oscuro recortado de una forma tensa de una forma intensa en la pared en este contraluz de la escalera del gobierno civil querría terminar la propuesta que os he presentado no obstante debiera cerrar esta reflexión tratando de aportar algún otro enlace que permitiera completar la idea de tensión que es quizá la más determinante en la poética de Alejandro de la Sota en algún momento de la preparación de este trabajo llegué como por casualidad a leer algunos de los ensayos de José Ángel Valente sobre todo los contenidos en sus variaciones sobre el pájaro y la red son reflexiones del poeta gallego como Sota aunque Valente fuese 25 años más joven que el arquitecto y encontré que existen afinidades entre la tensión poética de José Ángel Valente y la de Sota aunque quizá la de Valente esté expresada en términos de mayor precisión por ejemplo en el universo de José Ángel Valente existe una confianza en los orígenes en la raíz más profundamente humana habla Valente de la experiencia de la nada del despojamiento como algo positivo y considera fundamental la aproximación a un vacío interior lo que verdaderamente le remite a un ascetismo propio de maestros como Eckhart o de místicos como San Juan de la Cruz Sota podría haberse referido como Valente a una nada de la que todo fluye y ambos mantienen la convicción de que el prescindir de los bordes es decir de las formas impuestas va a conferir al objeto su trascendencia lo va a fijar en el mundo casi con independencia de su condición temporal que es en definitiva la finalidad de cualquier gran arte Valente lo poético exige como primer requisito el desconocimiento del lenguaje Sota diría poner la mente en blanco no comenzar dejándose arrastrar por lo ya conocido o experimentado cuyo papel en el proceso también es importante pero vendrá después Valente plantea que es necesario huir de la función mecánica del lenguaje para encontrar palabras sustanciales porque según Valente expresa la poesía no parte del conocimiento de la experiencia sino que se produce en la propia creación la forma en que Sota lo expresa se llama arquitectura mental y también requiere la eliminación de prejuicios la supresión de toda mecanicidad para encontrar propuestas respuestas realmente creadoras porque para las dos poéticas para Sota y para Valente el proceso creativo es un acto de de tanteo Sota ha explicado alguna vez que solía desechar las primeras ideas sobre cualquier proyecto incluso a riesgo de perder alguna buena posibilidad tal como afirma José Ángel Valente en su ensayo La piedra y el centro leo textualmente hay que subrayar el hecho de que la función de esta palabra poética o su esencia no es la de significar sino el manifestarse el lenguaje se convierte así en espacio en lugar en lugar de la manifestación de esta manera nos situamos en una zona límite en un filo me hizo mucha ilusión que Valente utilizase esa palabra en un filo en el comienzo de la luz que surge porque la sombra retrocede luz del hueco y el vacío que ésta deja por ello esa palabra en nuestro caso no sólo se lee es decir se experimenta se vive sino que también nutre no cabe duda de que las propuestas de Sota tienen esa sustancia poética que Valente menciona y por ello vale la pena vivirlas y estudiarlas y desde luego os invito a ello muchas gracias gracias aplausos aplausos Bueno, ahora, si queréis hacer alguna consideración o comentario, o coloquio, o temas que hayan sugerido en la charla que acaba de dar, que sea fácil. Si queréis hacer alguna consideración o comentario, o coloquio, o coloquio, o coloquio. Se preocupaba de la composición, de las fachadas, todo eso. ¿Qué es la importancia que le diese? No sé, hay que suponerla, hay que inferirla, porque Sota nunca se refirió, al hablar de su obra, a ningún aspecto compositivo, ni a ningún tema que tuviera que ver con una determinada imposición formal de la obra que hacía. Es verdad, yo creo que ningún artista habla de sus preocupaciones más íntimas. Desde luego, Sota hablaba de otras cosas. Él decía que, bien, pues su arquitectura se producía a través de esta reflexión sobre el programa, sobre la idea, sobre su propia manera de mirar estas cosas y que era la indagación, el despojamiento de los aspectos más inmediatos, como he intentado de explicar, lo que llegaba a producir una determinada forma en que esa idea se materializaba y la arquitectura se producía. Pero no hablaba, como desde luego ningún artista hace, de sus secretos más íntimos. A ver lo que vas a preguntar, Víctor. ¿Qué tal? Pregunto, viendo las imágenes, muchas tienen ya bastante tiempo y tienen como la tonalidad apagada. La mayoría es obviamente... Bueno, pero es un problema del proyector, ¿eh? O de la imagen. Las imágenes son las que son y son las que están seleccionadas. Y en el fondo, la arquitectura que nos muestras también tiene esa componente, pues el gris aviación del Gimnasio Maravillas, el color gato pardo del Aulario de Sevilla, el verde esmeralda del César Carlos al que te has referido. Y sin embargo, es muy difícil encontrar un texto o alguien que reflexione acerca de la importancia del color en la obra de Alejandro de la Sota. Yo no sé cómo encaja este ingrediente en tu discurso. Yo creo que el color, entendido como una cualidad, digamos, impuesta como una cualidad ajena a la idea, no es posible entenderlo en la obra de Sota. El color del material, incluso el color en el que el material se pintaba, estaba íntimamente vinculado al ambiente, al espacio, a la manera en que va a producirse materialmente. Estoy ahora mismo pensando en el Gimnasio Maravillas, donde la estructura se revestía de un tono plateado muy estudiado, muy conseguido a través de una prueba tras otra, un color que ahora mismo no puede verse porque la obra se ha rehecho, se ha reformado. Y entonces esos colores iniciales no es posible, digamos, experimentarlos. Pero ese color plateado, unido al tono cálido de la madera, al gris del biroterm, a la luz entrando en determinada orientación por los vidrios y reflejada en la estructura y en el suelo y en las paredes blancas, producían este aire, este halo interior, donde todas esas decisiones estaban involucradas. Es decir, que el color no era algo ajeno, no era algo impuesto. La elección de un material como la plaqueta verdosa del César Carlos o de la Casa Guzmán era una cuestión absolutamente vinculada a la idea. Exactamente igual que el prefabricador presa de la Casa Varela estaba expresando esa idea de pieza dura, de cabaña, de presencia áspera, digamos, desde el exterior, para contrastar con un interior verdaderamente cálido y móvil y, digamos, hogareño. Es decir, que el color era una cuestión absolutamente vinculada a la energía de la idea y a cómo el edificio debía ser. Se me ha olvidado decir en este planteamiento de la tensión que muchas obras de Sota contienen una energía que se transmite al usuario, que se transmite al visitante. Hace poco estuve con un grupo de estudiantes de arquitectura ingleses que venían a visitar el Maravillas y luego me comentaban que salían como revitalizados, que salían, me comentaban los profesores, que volvieron a la universidad como con una energía renovada y esa energía estaba transmitida por una pieza como el Maravillas que, bueno, pues que a pesar de las múltiples reformas y de las obras que ha soportado y de las modificaciones para adaptarse a los usos actuales, sin embargo, sigue conservando. El color es parte de ellas y eso que en el Maravillas, por desgracia, el color no se puede vivir igual que Sota lo pensó. No sé si te he contestado. Se tiene miedo, ¿no? Si algo tienen los maestros, como quienes están aquí, es que parece que la potencia de su cabeza, intelecto, capacidad de abstraer, parece que a uno nos deja como con miedo. Voy a ver si no le pregunto, porque a lo mejor no estoy a la altura. A veces había que perder ese miedo y aprovecharlo cuando tienes aquí a uno de esos, bueno, dos más. Por lo menos hay dos maestros cercanos. Bueno, tenemos a uno. Está ahí mirando. Entonces, ¿cómo se le podría preguntar? Sacarle provechos, aquellas dudas, incluso a veces decir, pues no me gusta Sota. A ver si realmente no me gusta. ¿Alguno podría expresar esto y decir por qué se encumbra a alguien, simplificando mucho, que es tan frío, intelectual, alejado de una inteligencia finísima, aparentemente sin sentimientos en cuanto al aspecto, lo veis ahora con la desgracia de la casa Guzmán, que parece como que no gusta. Veis los comentarios que están en los periódicos y dicen, ah, qué asco de casa, ¿no? Especialmente para vivir, pero que parece que se necesita un poco de inteligencia y disfrutar de la misma. Por cuanto no se aprovecha de la apariencia, sino de la esencia, de lo necesario, de lo de disfrutar original, intenso, lo que acaba de escribir Manuel. Entonces, ¿cómo es que arquitecturas tan intensas figuran como desvalidas, en este caso de, ¿cómo se llama? La casa Guzmán, el mismo necesidad de que el tono adecuado del César Carlos sea el que sea, y lo ves, lo hemos comentado antes, que algo tan, dices, ¿cómo es tan frágil y al mismo tiempo tan intenso? ¿Y cómo se pierde simplemente esa vibración? Es decir, tienes que estar iniciado en, para que lo comprendas, ese doble sentido de tanta intensidad, tanta potencia, que lo enganchas, engancha a la gente, y sin embargo, esa especie de desvalimiento que tienen las arquitecturas, que como son casi nada, llega un momento intuitivo, parece que empaque para el general de las personas. Yo recuerdo que, recordando ahora a Oiza, otro de los maestros de la Escuela de Madrid, sobre el que ayer estuve discutiendo con Enrique, Oiza se refería cuando Picasso pintaba uno de los retratos, a la pintura y mirando al retrato y a la modelo, aparece y Picasso dijo, ya se parecerá. Claro, el tiempo va variando y va poniendo también cosas en su sitio. Sota decía que la arquitectura moderna era especialmente sensible a la desidia de la sociedad y que la arquitectura de piedra, la arquitectura digamos tradicional, podía alegar al futuro huellas, la arquitectura moderna no podía alegar huellas sino ideas y esta capacidad de transmitir ideas bueno, está en la Casa Guzmán aunque la huella no esté. Yo me acuerdo que cuando siendo estudiante fui a visitar en Barcelona la casa de la calle Montaner de José Luis Sert estaba absolutamente destrozada y era una presencia absolutamente desastrosa y que a los pocos años fui se había rehabilitado simplemente volviéndole a dar el tono verdoso de la fachada y esperado completamente su vitalidad y su presencia y su alegría con muy poco pero pero efectivamente ese equilibrio en el caso de la arquitectura moderna y tal como Sota decía es un equilibrio de cierta inestabilidad de cierta debilidad y que es muy sensible a esa desidia en el caso de la vivienda para el señor Guzmán claro eso ya no es desidia eso es un un crimen entonces cuando cuando alguien mata al personaje pues entonces se acabó ya no es que modifiques una plaqueta o que cambies una ventana sino que lo que quieres es anular una una presencia pero bueno efectivamente la arquitectura moderna tiene ese grado de digamos de de ser liviana o de ser inestable o frágil diría frágil eso es si como como lejos de la eternidad si destinada a desaparecer si eso es delgadez de los cerramientos de tanta cosa efectivamente en el césar carlos se vio es decir solamente el cambio de esa plaqueta vibrante muy bien elegida por proyecto en su momento por una plaqueta distinta más seca y más uniforme hizo que el edificio cambiase arquitectura esa arquitectura es así es un conjunto de decisiones que todas ellas enlazan para producir un determinado resultado porque eso conduciría a otra reflexión que podría ser atractivo que es pues la dureza de la inteligencia del maestro a la vez de que tu enfoque lírico y ideal o que habla de una intensidad interior difícilmente escrutable por el público medio yo quería hablar de la idea de la no popularidad de esta arquitectura es el desprecio incluso cuando ibas a las esencias llamémosle arquitectónicas del vacío cuando hablabas del éter los trapos pero que ocurre con la realidad cotidiana de una sociedad enajenada como en la que vivimos yo recuerdo la visita que hicimos a lo de León lo de Correos y aquello era una bronca tremenda la de los usuarios de aquí hace frío que aquí no hay intimidad venían de un palacete antiguo entonces él no sé hasta qué punto asumía Sota esa distancia brutal entre el populacho me gusta llamarle así y la élite pero que bueno es una pregunta abierta hombre yo no sé qué ocurrió con Van Gogh y su pintura estaba hecha para una élite y tuvo que morir para que se vendiese por millones no yo creo que no es un problema solo de de la arquitectura o de ese arte más tampoco creo que esté hecho para una élite no por desgracia creo que la sociedad en que vivimos tiene un un enorme desconocimiento de de las cualidades que que la que la buena arquitectura tiene y quizá tiene que pasar tiempo para que la historia digamos refuerce o recoja esos valores y los muestre y los dé a conocer para no sé cuánta gente va a visitar hoy no sé por las obras de Gaudí por ejemplo en Barcelona que sin embargo en su momento pues fue un arquitecto no excesivamente bien valorado creo que con pasa menos también pasa con la música y con la pintura pero con la arquitectura que es una que es una actividad que está tan cerca de la forma en que el ser humano vive y que rodea su su experiencia parece que pues es una fricción inevitable y esto pues no sé otras sociedades más cultas preservan la arquitectura y la mantienen en el tiempo para digamos que otras generaciones puedan disfrutarla y puedan verla pero ocurre en sociedades teóricamente cultas y teóricamente muy como por ejemplo la sociedad sueca que destruyó hasta hacer desaparecer la obra de Asplund de 1930 vamos de Asplund y de otros colaboradores de la exposición de Estocolmo de 1930 de la que no quedó un perfil absolutamente machacada hecha a desaparecer sin embargo no sé cuando vas al a Raison Sass en Copenhague pues se conserva alguna de las habitaciones o en Paimío de Alvaralto alguna de las habitaciones tal como el arquitecto las pensó para que otras generaciones futuras puedan puedan vivirlas y puedan entenderlas ¿no? entonces depende tanto de cómo los que capacidad de explicar y de difundir una cultura la operen de una forma adecuada que en el caso de la arquitectura y en nuestra sociedad no tenemos buena suerte y eso que siempre digo que la suerte no existe quizás sería una labor de los colegios de arquitectos el elaborar esas listas donde determinadas piezas debieran estar protegidas y debieran preservarse con independencia de la opinión de los usuarios o de la sociedad no sé es un tema es un tema complicado pero vamos no solamente afecta a SOTA vamos afecta a muchas otras arquitecturas el problema de que la arquitectura sea más delito más dura o más no yo creo que que la arquitectura de SOTA os recuerdo alguna de las visitas al César Carlos llevaron una vez para que explicase a los habitantes del César Carlos los valores de esa arquitectura y discutíamos sobre digamos pros y contras que el edificio pero había un grado de satisfacción alto en la manera en que muchas partes del edificio eran utilizadas por los propios usuarios y otras pues no las no las entendían claro el que el que vive es muy complicado algunas veces he comentado que un ser humano cuatro objetivos vitales fundamentales que son tener un hijo escribir un libro plantar un árbol y cerrar una terraza entonces pues bueno esa acción sobre sobre el propio sobre el propio medio incluso aunque alguna vez sea absurda es una especie de de lo que de lo que uno quiere hacer y deja su huella no no sé es un tema es un tema difícil Manolo no quería decir nada pero anímate me animo darte por la por la por la por la intensa intensa charla ¿no? yo creo que te has metido en hablar de de arquitectura en aspectos muy 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 especiales para hablar de arquitectura de Sota ¿no? vamos yo creo que son todas esas palabras tan difíciles de precisar las que explican su arquitectura y son las otras las que hablan de arquitectura normalmente las que no explican su arquitectura que yo creo que era el problema que tenía el problema de Sota no era con la gente era con los arquitectos ¿no? con los que sabían de arquitectura entre comillas ¿no? bueno me parece muy bien esto de la intensidad me parece fundamental sí son esas tres palabras el halo el filo y la tensión que tratan de de recoger o de o de o de o de explicar o de explicar algunos aspectos que creo que sí están en en esa arquitectura con bueno con la dificultad que tiene el el explicar cualquier esa visión del tan sensible sensible al final no sensible era sensible del del mundo ¿no? y de todo y del espacio de todo de los objetos de todo de todo lo que va ocurriendo en su vida ¿no? la realidad y la rotundidad con que se manifiesta en la arquitectura ¿no? y eso es otro de los temas que se podía o sea Sota es lo que nos has contado su arquitectura pero también es la la dureza y es de los arquitectos actuales o desde del siglo pasado y desde más beligerante contra la no arquitectura ¿no? con más claridad y más rotundidad ¿no? eso es un tema que la arquitectura las escuelas de arquitectura no se no se no se no se no se enfrenta uno a ello ¿no? Sí se sabe demasiado de arquitectura entre comillas ¿no? y claro Sota tenía el final de su vida yo creo que iba el camino que iba a roco ¿no? de nular de desaparecer fue la contención de todo de toda la expresión plástica de todas sus enormes cualidades de su elocuencia las iba reteniendo y conteniendo y trascendiendo a otra arquitectura ¿no? un poco lo que le pasó a Oteiza también que se quedó en la nada ¿no? a Rodco que se desaparece a los místicos en poesía ¿no? que en arquitectura casi desaparece ¿no? a mí me gustó te felicito porque es estimulante oírlo bueno pues viniendo de ti Sota realmente trabajó en un momento complicado de la arquitectura española porque los años 60, 70 80 fueron momentos de grandes cambios en el país ¿no? y yo me acuerdo que Sota decía yo estoy aquí sentado viendo pasar los trenes ¿no? decía esa palabra ¿no? viendo pasar los los planteamientos los cambios las propuestas ¿no? afianzándose en una posición personal cada vez más coherente más más terca ¿no? más incólume y eso no cabe duda que en el momento en que tiene mucho valor ¿no? es curioso que cuando del final de los 50 al principio de los 60 una determinada situación hacia la arquitectura y entra toda la idea de arquitectura orgánica ¿no? que triunfa sin embargo es cuando Sota casi sigue un proceso inverso al que parece que está siguiendo el tiempo histórico ¿no? que es afianzarse en una reflexión sobre la arquitectura moderna cada vez más digamos más más intensa más no sé más vuelta sobre sus principios ¿no? y eso es así ¿no? cuando alguna de las revistas publican no me acuerdo ahora cuál es la revista esta milanesa que dedica en el año 1965 un número a España bueno pues aparece desde desde el pabellón de Bruselas del 59 que es quizá el que marca ese giro toda la arquitectura en el país se está produciendo como un modelo de lo que la evolución debía ser se vi Sota pues no aparece en el número porque Sota está en otro en otro universo ¿no? Sota está en otro en otro sitio claro esas dos esa posición es una posición que no cabe duda pues tiene tiene valor cuando yo tuve la fortuna de conocer bien en cercanía a los dos maestros a Sota y a Oiza y realmente eran dos personalidades verdaderamente contrapuestas ¿no? tenía un un entendimiento de la realidad muy propio muy muy distinto y cada una de ellas tenía su su valor ¿no? y su y sus digamos sus valores de aportación en el caso de Alejandro de la Sota yo creo que por ver que mirar es como tú decías antes una fuente inagotable ¿no? conforme se abre y uno se aproxima a esa arquitectura se van encontrando se van desvelando más cosas a mí me hizo mucha ilusión en la en la elaboración de esta clase que sigue haciéndose esta este encuentro de la relación con Valente ¿no? que es bastante bastante precisa y es yo creo que es reveladora en fin bueno no sé para mí no es una clase fácil porque es una clase que todavía no está terminada en primer lugar una una pregunta a propósito pues eso de la debilidad como en general de la obra de Sota incluso de la arquitectura moderna yo he leído a alguien hace tiempo quería saber si eras tú el que lo habías escrito que la arquitectura moderna no tiene o no puede tener heridas honrosas no sé si lo habías escrito tú esas son palabras de Sota decía la arquitectura moderna no envejece con heridas honrosas como la arquitectura de piedra esas son palabras de Sota no eso creo que es me parece que es revelador en ese sentido y en ese sentido quizá también pues quizá a lo mejor habría que reivindicar o sea que quizá el fin material pues de una arquitectura pues quizá a lo mejor no haya sido pues lo de la casa Guzmán no me explico más que a lo mejor pues una una transformación que sabe Dios como se puede entender bueno no lo sé esa era la primera pregunta que yo quería hacer ¿no? de quién era porque lo había escrito me parece de todos modos que eres tú el primero que lo cita me parece lo que sé bien la segunda lo segundo que quiero decir es bueno animar un poco quizá pues este coloquio ¿no? o sea planteando fundamentalmente una perplejidad ¿no? bueno me ha interesado muchísimo tu conferencia me parece muy interesante el tema de la intensidad y la relación última evidente con José Ángel Palente pero es que con los que se podría también también poner en relación quizá en mi tesis doctoral pues incorporo una cita por ejemplo de María Zambrano ¿no? que yo creo que hablando precisamente no de Alberti no sino de de Alessandre me parece o algo así ¿no? bueno bien me quería fijar un poco un poco en edad ¿no? y en en bueno pues en tres manifestaciones de esa intensidad que tú encuentras en en obra de Sota que llamas a lo filotensión filo que yo creo que Sota en algunos momentos yo creo que designa casi como escollo ¿no? o sea decir porque yo creo que tiene un artículo me parece que hablando sobre chillida en la que habla un poco yo creo un poco de todo esto ¿no? de ir despojando la forma de todas sus características accesorias accidentales para que se convierta y él dice exactamente eso ¿no? en escollo ¿no? o sea decir bueno eh su enfoque que al final pues intensidad de su enfoque en la búsqueda decías tú me parece que textualmente de lo esencial ¿eh? y claro a mí me parece que la arquitectura de Sota en un principio parece que muy poco esencialista ¿eh? hay otros arquitectos para mí la arquitectura esencialista está vinculada pues a dos conceptos ¿no? en primer lugar al tipo me parece a mí y en segundo lugar pues yo soy profesor de construcción ¿no? pues a en construcción a la obra gruesa ¿eh? lo que se entiende por obra gruesa cerramientos estructura es asombroso lo poco que pesa formalmente o en la formalización la estructura en general en las obras de Sota ¿no? me parece a mí ¿eh? pero entonces yo decía pero es que de acuerdo ¿no? intensidad en la búsqueda de lo esencial del escollo pues de una forma ¿no? al fin y al cabo la arquitectura es forma ¿no? pero nos tenemos nosotros valorando a Sota más por las cualidades no esenciales de la arquitectura que por las esenciales es decir por el color de una plaqueta por las barandillas por ese es el asunto ¿no? es decir no lo estaremos valorando más por eso o digamos es asombroso que la arquitectura de Sota pueda depender la arquitectura esencial dependería tanto de esas cualidades tan accidentales como puede ser la tonalidad como puede ser pues la elección de una plaqueta como puede es decir estamos hablando de un arquitecto en ese sentido bueno estoy introduciendo obviamente un tema polémico ¿no? en fin claro yo en mi tesis doctoral pues he hablado un poco de ese discurso casi ¿no? Alejandro de la Sota como era construcción ¿no? idea o sea desde la construcción idea arquitectura ¿no? idea ¿no? es decir que estamos estamos interpretando a Sota en el fondo como un racionalista o sea como una persona es decir que es capaz de dar prácticamente como explicaciones racionales es decir de su arquitectura ver que por ejemplo Carlos Puente en las últimas cosas pues que escribe o sin embargo introduce un tema que que a mí me parece muy interesante ¿no? y es el tema de la sensibilidad en Sota en Sota Sota eh pues no sé fijándose más en la sensibilidad que en su racionalismo o en su abstracción o en lo esencial esa es un poco la la pregunta ¿no? ¿cómo definiría sensibilidad? ¿cómo definiría sensibilidad? yo no lo sé la pregunta la pregunta la llegada ¿no? sí estoy citando a digamos no sé aludiendo por ejemplo a temas como puede ser por ejemplo subconsciente es decir visiones fugaces hablaba también esto yo tengo que reconocer que mi tesis doctoral por ejemplo creo que he leído bastante a Sota entonces claro en algunos momentos él habla de esto no sé de quién esto lo profundo es el aire esto me parece que no sé si es de Alessandro o algo así es decir que muchas veces las cualidades superficiales las cualidades estrictamente epidérmicas eh son ausenciales es decir bueno quiero decir aquí hay muchos hay muchos por supuesto no te veo estoy de espaldas pero sé que me perdonas seguimos no en cuidado que nos está mirando por eso por eso no me atrevo lo tengo allí también no es que ¿qué es epidérmico? porque estamos hablando de la arquitectura y la arquitectura no es la suma no hay componentes la arquitectura es total cuando varías una de ellas varías todo la coherencia de esa totalidad es lo que es la arquitectura la coherencia tú como puedes decir que es epidémico el pintar el que una plaqueta sea de un color o de otra es fundamental no es fundamental racionalmente para la estructura conceptual no no es fundamental para un análisis de la arquitectura pero sí para la propia arquitectura la poesía bastante si me dedico a cambiar una palabra de cuando en cuando seguramente que hago un estropicio con valente mismo ¿no? un acento es que la arquitectura es totalidad es yo creo que yo creo que la arquitectura de Sota como casi toda la arquitectura es que yo pienso en Mies y pienso que le quitemos algo ¿qué es lo fundamental en Mies? para mí esa es la estructura el orden la técnica son palabras que adquieren un sentido mágico cuando las habla porque está refiriéndose al conjunto a la globalidad del objeto que tenemos en fin esto es lo que quería decir una cosa es que estamos acostumbrados a hablar de las formas por las imágenes un diseño gráfico en que añadimos quitamos estamos hablando de un resultado esa arquitectura es el resultado ¿no? y él sufría cuando le cambiaba el color porque el color era la idea era la vivencia era lo que él quería expresar y por eso se inventaba aquello del color de mi pantalón el color de coledo el color el color león yo recuerdo que una obra le dijo como tu pantalón le dijo a uno que protestaba mucho y se cambió de pantalón y lo pintó de azul la globalidad de la vivencia es lo que verdaderamente interesa debíamos la arquitectura entenderla en su conjunto no lo sé me parece no estoy seguro son palabras que todas tienen que ver cuando hablamos de idea hablamos de de sensibilidad hablamos de de abstracción yo creo que son dardos son digamos son cuestiones que van a iluminar lo que un artista hace pero es muy difícil solamente tirando de una de una de ellas el el acabar por entender una una determinada un determinado enfoque ¿no? un determinado planteamiento todos esos centran en el bueno yo intenté con tres cuestiones que no son desde luego nada epidérmicas es decir la tensión como una cuestión interna cuando se hablaba en la rehabilitación en la restauración del gobierno civil de recuperar una tensión que el edificio había perdido no es en absoluto una cuestión superficial vamos es una cuestión absolutamente intrínseca absolutamente inherente a la a la forma de ser de ese edificio completo ¿no? de esa arquitectura entera como como decía como decía Manolo dibujito del gimnasio que recoge todas las cuestiones en en un esquema que no es un esquema inicial desde luego no es un croquis inicial cuando Sota llega a ese dibujo ya hay muchas muchas cuestiones de estructura muchos tanteos de programa de dimensión de posición de los muros de contención que están pues no y que de alguna manera están están resueltos y que el resume en ese dibujito que recoge que recoge todos pero que debe llegar hasta el color de los pilares y hasta la definición del material que reviste porque ese virotern no solamente tiene de color no solamente le da un determinado carácter al espacio sino que tiene una cualidad acústica también son muchas cosas mezcladas cuando cuando te refieres a un a un tema obviamente el color de los pilares estaba hablando no de un de un tema de acabado de un tema de final sino de una cuestión radical también de lo que se quería que el carácter de ese espacio y que ocurre que en el caso del gimnasio la pérdida de ese color bueno afecta a la idea global pero no la no la anula en el caso que la anula es en la destrucción de la de la de la casa Guzmán o el cambio de plaqueta del 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 César Carlos efectivamente está más cerca de una cuestión ambiental de una idea de cómo el edificio debiera relacionarse con el lugar debiera reflejarlo como cuando Sota hablaba de que la piscina no debiera tener un agua azul ortera como las piscinas de Hollywood sino que debía tener un color gris como el agua de los ríos que donde el agua discurre por encima de los cantos rodados y de las y de las piedras eso es una cuestión epitelial es una cuestión superficial yo creo que no es una cuestión radical es una cuestión de entendimiento de lo que se quiere que esa arquitectura como totalidad sea como el carácter como la presencia como la bueno todo eso está y esas tres palabras que bueno que me por repetir y esta no es una clase fácil para mí nunca del halo de la de la tensión y del filo son son cuestiones que intentan recoger que intentan explicar que intentan que intentan desvelar algunas algunos temas que yo creo que están en el pensamiento de de Sota y que desde luego en absoluto son superficiales yo creo que está yo creo que precisamente te decía que me gustaba la que me gustó la conferencia por eso precisamente ¿no? porque hablas de arquitectura a través de vocablos con cierta ambigüedad eso es que se está hablando siempre de arquitectura como si todo fuera de un análisis crítico y racional y Sota insistía que toda arquitectura se debe poder explicar pero sabía lo que se podía explicar a mí me recuerdo una frase de Pessoa que dice hablando de una poesía que dice explicar sería simplificar Bueno es una cuestión La refiero a la poesía No pero la poesía una coma un acento deshace un deshace un párrafo entero Por eso a veces cuando se asocia en la misma escuela académicamente que si Sota que si es una idea no sé cuánto incluso para los alumnos es que yo tengo la idea de y a veces parece que la idea es como una especie de eslogan publicitario una especie de sugerencia pensamiento pero muchas veces vinculado a lo real a una forma concreta yo querría que fuese como no, no, no claro que no pero estoy hablando aquí académicamente Bueno los condicionales aquí es un mal tiempo verdad Entonces ese punto de cuánto es de idea o cuánto son de esencia y por eso es importante de cuántas cosas significan cada una de las palabras y que están contenidas en lo que es cada cosa cada filo o como porque Valente al final en los libritos esto está conchillida con estas cositas y esto lo profundo es el aire que hace profundidad escultórica con el aire con la nada tindalla todas estas cosas y se juntan Sota Sota no era un profesor fácil en la escuela yo no le tuve como profesor realmente mi relación con Sota se produce cuando él deja la escuela y promete no volver a pisarla después de aquellas oposiciones del año 71 donde a él se le negó la cátedra de elementos de composición que era en ese momento el encargado de cátedra en la escuela pero alguna vez asistí alguna de sus correcciones por curiosidad ahí rodeado de un grupo de gente y me acuerdo de una en donde un alumno le estaba diciendo mira don Alejandro ya tengo aquí he elaborado mi idea con las cosas que usted me ha dicho he cambiado tengo aquí ya los planos que le traigo para que me comente porque ya está todo claro ya está todo resuelto ya está todo claro y Sota estaba callado escuchándole y cuando acabó de hablar el alumno le miró con esa mirada así un poco como ahí un poco medio de risueña y le dijo lo tiene usted claro pues oscurezcalo esa fue la la corrección que es duro ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿alguna tontería? ¿qué quieres hacer? ¿y por qué? lo de la esencia igual como tú como todos los arquitectos en general buenos arquitectos sotianos o no no sé esas preguntas no las afirmaciones sino las dudas para afirmar cuántas cosas puede tener en eso que quieres expresar bueno no sé si alguien convive ¿no? el Víctor otra vez el que pide la ten cuidado con lo que preguntas que te estoy llevando la tesis dejo de ser tu director inmediatamente no creo que llegue a tanto no yo creo que esto tiene más interés cuando cuando tu esfuerzo de hecho de venir aquí a contarnos una tu clase pues la gente realmente a la que va dirigida que no deja de ser en este caso el taller 1 payo saco pues sea la gente las las preguntas ¿no? y me gustaría enlazarlo con tu clase desde desde el punto de vista vital siempre haces referencia a la arquitectura de Alejandro de la Sota en base pues a la alegría en base a a a ciertas sensaciones que Sota es capaz de inyectar a su arquitectura y que a su vez la arquitectura devuelve a a los usuarios a la tensión ¿no? la que hablábamos a través de la de la modelo de Valenciaga no sé si realmente esa tensión a la que a veces los edificios de Alejandro de la Sota someten a los usuarios es demasiada y esa cinta que sujeta el vestido acaba reventando por algún lado la consecuencia directa de de todo esto es cierta actitud de rechazo y un poco esa voluntad de matar al padre como hemos visto en el caso de la casa Guzmán que desarrollaras si puedes de alguna manera que hay de positivo si es que hay algo de positivo en el hecho de matar al padre si que sabemos que matar es asesinato pero dentro de de las heridas poco honrosas de la arquitectura moderna si existe alguna justificación o podemos sacar algo en positivo del hecho de prescindir de alguna manera de lo que Alejandro nos enseña no sé claro es es muy complicado hay hay obras donde esa relación tensa con el usuario se de alguna forma se estabiliza se mantiene y y prospera y otras a lo mejor donde donde eso ocurre menos no sé qué hay detrás de la del edificio este de Fisac de la Pahoda han matado algún padre yo creo que no es una cuestión más especulativa desde luego detrás del de la de la demolición de la casa del doctor Arbesú en en la calle doctor Arce no hay una es matar al padre por dinero vamos porque porque el solar permitía un mayor volumen edificado y el y el usuario lo vende para que se demuela la casa y y poder que está ahora mismo detrás del demolero no la clesa o de poder reutilizarla una cuestión estrictamente económica con con metrobacesa es decir que son matanzas del padre muy muy económicas el caso de la vivienda de de Enrique Guzmán quizá es más complicado no ahí seguramente puede haber detrás un relato de misterio puede haber detrás un drama yo no lo sé mi las noticias que yo tenía de de cómo esa familia vivió la casa eran noticias enormemente amables los alumnos o cuando había gente que iban a ver la casa Guzmán la enseñaban con verdadero orgullo todo lo contrario el padre murió no no le mataron y seguramente detrás de esa desaparición está la idea que sea de los hijos yo no conozco no conozco el tema pero no creo que sea una cuestión de incomodidad es decir esa tensión surge en el momento en que el arquitecto ve una posibilidad percibe una idea en el encargo y la elabora hasta producir una respuesta que a veces asombra al cliente pero eso en el en el caso de Alejandro de la Sota es en el de en el de otros arquitectos recuerdo una anécdota muy divertida de Fisac el teologado de los padres dominicos en Alcovendas en Madrid que la iglesia son dos parábolas con un espacio central del altar y Fisac contaba que el prior le pidió queremos que venga el público por un lado que por otro lo estén los novicios que sea una comunidad que se reúna y dice yo empecé a pintar empecé a dibujar unas cosas con esta manera desenfadada que tenía Fisac de contar sus proyectos y llegué a un dibujo de unas parábolas y se los llevé al prior le dije mire padre mire lo que lo que ha salido el que raro y le dije yo ¿verdad que sí? es decir claro no sé esa tensión con ese descubrimiento del artista en la manera de ordenar un espacio de decidir un material de construcción o de decidir unos acabados pues es complejo y bueno y meterse en en este tipo de cuestiones es un terreno muy resbaladizo ¿no? pero bueno no sé tampoco te he contado nada lo siento bueno nada yo para comentar también alguna cosa ¿funciona el micrófono ese? porque yo no lo digo no lo sé no sé pero hay por comentar alguna cosa ah sí que digo por comentar alguna cosa y siguiendo con el tema de la idea que a lo mejor la podemos ningunear o no ningunear ¿no? y yo creo que lo que sí que hay en la arquitectura de Alejandro de la Sota es también esa intensidad en bueno si llegas a una buena solución si llegas a una buena idea no la pierdas en el proceso de llevarla a cabo ¿no? y yo creo que hay una intensidad en conseguir también una arquitectura que mucho en muchos momentos a mí me parece que tiene algo de prototípica también algo de una arquitectura como expresión de una idea y esa idea de que bueno de que esa idea también hay que afinarla para darla a conocer y para que pase pues un poco lo que ha pasado luego lo que decía él de la arquitectura de mí es que también puede ser una idea que pueda ser rehecha reinterpretada degeneradora de otras nuevas ideas ¿no? yo creo que en la arquitectura de Alejandro de la Sota como en la de otros muchos maestros también hay ese punto de arquitecturas prototípicas ¿no? y de si has llegado a una buena idea a una buena solución intenta afinarla ¿no? intensidad en afinar esa idea y como siempre y por último ¿no? también yo creo que su monografía de Pronaos va en esa idea en esa dirección de darlas a conocer ¿no? de dar a conocer esa idea y de expresarla con la efectivamente de la forma más bella más austera y más precisa posible ¿no? concepto de de búsqueda de expresión casi prototípica de la idea ¿no? yo creo que también está ahí en la arquitectura de Alejandro de la Sota no sé si si a ti te parece no es una pregunta es una afirmación y yo estoy de acuerdo yo quería preguntaros tenemos dos testigos fantásticos sobre la experimentación en Sota ¿no? sobre esa historia tan bonita que contaba Manolo los caballos a la casa Varela y que allí todo era nuevo ¿no? que era como un prototipo de algo más grande ¿no? una vivienda como siempre prototipo de hacer algo nuevo y como abordaba abordaba Sota el tema de la memoria de la gente ¿no? porque creo que decía como una tabula rasa y decía vamos a empezar de cero ¿cómo era ese proceso? a la hora de decir un material por ejemplo ¿tenía en cuenta la memoria de la gente o partía de cero? yo vamos insisto en que es muy difícil que un artista explique sus secretos esta tabla muchas veces es la tinta del calamar que que extiende alrededor de su idea y que o de su o de su proceso y que deja únicamente entrever lo que quiere que lo que quiere que se vea claro Sota decía el arquitecto es el cartero de las expresiones suyas cuando llega el cartero al estudio y entrega los la propaganda de los nuevos materiales esto es lo que de repente enciende una chispa enciende un fuego que va a producir nuevas arquitecturas ¿es esto verdad? bueno pues en alguna medida lo será ¿es eso solo la verdad? pues yo creo que no es decir que hay la biblioteca de Sota es una biblioteca amplia y es una biblioteca donde hay muchos libros y donde hay muchas revistas alemanas y donde ante esa ese aparente digamos esa simplicidad o o inocencia pues había un un proceso de indagación y un proceso de reflexión enormemente profundo ¿no? y enormemente intenso entonces eso eso está y yo creo que una parte muy importante del valor de la obra de Sota está esa capacidad de esa capacidad bueno coger por ejemplo un material como el virotern que es un material pensado para ser un aislamiento oculto y de repente conferirle esa cualidad de acabado en los en las naves del CENIM ¿no? en esa de 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 la construida en la Universitaria de Madrid la ampliación del centro de de investigaciones metalúrgicas ¿no? o en el mismo Maravillas invento en un momento determinado ¿no? y eso ocurre en esa plaqueta a la que nos hemos referido en la casa Guzmán o en el César Carlos nunca fue más noble nunca tuvo más sentido que colocar a donde se colocó se ha colocado por el por el fabricante muchas veces en pedidos para cuartos de baño para interiores para revestir almacenes cuartos que no ¿no? y de repente pues el invento es sacarla a la luz y descubrir unas cualidades en esa acción en esa presencia que es una acción artística y bueno eso es lo que lo que desde luego está siempre en la invención de Alejandro de la Sota Bueno pues entonces hacemos un descanso para un café y si José Manuel tiene ganas pues hacemos algo de la estrictamente sesión crítica del taller sobre los trabajos y aprovechamos ya la parte de la mañana ¿no? ¿a quién? no es muy fuerte pues entonces tomamos un cafecito un cuarto de hora subimos y los del taller que estábamos aquí los que no sois del taller igual para disfrutar sobre sobre una visión ajena o lejana de de los trabajos académicos que están haciéndose o desarrollándose ahora bueno hasta dentro de un cuarto de hora venga un ojo un ojo que estábamos Gracias.